Con la música por dentro Con la música por dentro Bueno mis amigos y esta noche tenemos el privilegio de contar con la visita de una figura que es es legendaria, es una figura de muchos relieves en el que hacer de nuestro país, de nuestra patria, de nuestro querido Puerto Rico por su trayectoria de toda una vida en el deporte, en las artes, en la crítica, en la literatura y ahora en la música también tengo el honor de tener al gurú conmigo el señor Fufi Santori Fufi, que bueno tenerte con la música por dentro Muchas gracias Muy buenas noches, esa introducción fue extraordinaria Te felicito No me la aprendí, me la aprendí Tienes al doctor Fraticelli Al fenómeno Sí, sí, que es lo mejor que salió de Yauco después del café Eso es un fenómeno Bueno, nuestro público va a darse un banquete va a disfrutar de un programa La Mar de A menos ¿Por qué? Vamos a compartir con este señor esta figura de tanto relieve en nuestro país que nos hace un regalo diferente Estamos acostumbrados Bueno, desde mis años en la universidad yo te veía a ti jugando ping pong allí en el centro de estudiantes y lo que tú significas en el quehacer del deporte Para los jovencitos Fufi fue parte del equipo de baloncesto olímpico en olimpiadas en Roma En Roma, correcto Cuéntame de todo tu... Bueno, yo estuve en el equipo nacional 10 años 10 años Y a mucho orgullo Claro que sí O sea, y visité varios países representando a Puerto Rico y eso fue para mí algo bien extraordinario Este... En los que siguieron el baloncesto desde la época de Jaúl Tirás, un feliciano de aquella plena de César Concepción Este... Cuando el deporte, el béisbol era era el número uno Era, era Eso fue cambiando Pero pues se fue agigantando tu figura ante los ojos de tus conciudadanos puertorriqueños ¿Tú crees? Sí, sí, definitivamente No, no, no Estamos seguros Estamos seguros de eso Y es un acontecimiento que tú estés en el programa Fufi Porque además de tu quehacer en el deporte Pues has tenido destaque en columnas escribiendo, participando como crítico en los programas radiales Y hay una cosa que se llamó el Fufiporte Un pasaporte también Pasaporte, correcto Que también fue noticia Sí, sí Pero bueno, yo he hablado todo Háblame tú De lo que tú quieres que el público sepa Que tú estás, el proyecto en que tú estás envuelto en este momento Y que es la razón de tu visita a este espacio Bueno, yo llevo muchos años en la música Y después de 50 años Algunas de esas canciones que van a escuchar ustedes Yo las compuse hace 50 años, imagínate Y nunca pude hacer un disco de mis canciones Y gracias a Harry, Fratichelli Gracias a muchos Rosario Que me ayudó mucho también Y a los muchachos del tío A Samia, a Norberto A Samia, a Norberto Pues se ha producido esto Y a Machi Sí, sí, sí A Machi Es que, ¿quién le dice que no a Fufi Santori en este país? Hay una deuda de gratitud contigo y con gusto, por eso ponemos este espacio a tu disposición también para que tú expongas ese trabajo. Y Juan, la deuda es mía con todo. O sea, a mí la gente me ha ayudado, todo el mundo me ha ayudado. Yo he tenido una ayuda en todo lo que he hecho. O sea, la gente me ha ayudado y eso yo lo agradezco, pero grandemente. Tenemos unas fotos que yo quisiera que tú las describas cortitas, para que tú la gente vea y tú nos digas, los vas a ver en la pantalla allá de distintas. Ese equipo de baloncesto. Ese equipo de Bayamón que ganó el campeonato que yo lo dirigí de Pink Heater. De Pink Heater. De Pink Heater, pero ganamos el campeonato, sí. El primer campeonato de Bayamón. ¿Eso hace muchos años? Sí, unos cuantos años. Sí, unos cuantos. 67 fue el primero, después en el 72. Está bien. Sí, pero... ¿Y hay otra foto que me enseñaron por ahí rapidito? Esa, no sé. Sí, esa, ahí yo creo que me están dando un homenaje. Tan pronto me dan un homenaje, yo voy al médico al día siguiente. Sí, muy bien. Fíjate lo preocupado que me veo. Y ahí está. Y ahí estoy bien contento. Estás bien contento. Agradeciendo el homenaje, sí. Y ahí está la carrera de estudio. Y ese, sí. Oye, a mí me gustaría que también nuestro amigo Pepito, Pérez de Gracia, que va a tener el disco tuyo en las farmacias plaza también. Sí, correcto. Y se va a conseguir también en los juegos de baloncesto. En los juegos de baloncesto. Ahí está, ahí está. En las canchas, en las canchas. Y con la autorrafía y todo cuento ahí también. Inmediatamente. Inmediatamente. Oye, vamos a hacer una cosa. De inmediato vamos a ponerle música a esto para que el público vaya familiarizándose. Ambientándose. Con lo que es este trabajo tuyo. Tu música en la voz de Harry Fatticelli y su trío. Con Sammy, con Norberto. Con Norberto. Y está Luis Rodríguez Rivera, está en el bongo. Ahí en mitad los baby boomers metidos por ahí, este colado ahí. Perdóname, yo canto también. Ah, no, 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 no. Vamos a ver. Ahora no. Ahora no. Vamos a ver. Pues vamos a ver. Harry, tú quieres. Mira, ya llegó Sammy y llegó Norberto. Pásate hasta allá, hasta el set. Para que estén ellos ahí listos. Y vamos a... Para que sepan lo que es. Los números de los que están incluidos en este disco. Vamos, ¿cuál es el primero que me voy a poner ahí?